Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Trials of Mana, continuamos la aventura, estamos en Torre Astral, vamos en busca de nuestro cuarto Benevodon, a ver que tal que nos encontramos, tenemos el nivel 51 para Durán, 52 para Falco y Ángela, o sea que Durán ya mismo lo subirá, y bueno aquí, esta es la torre de ahí un Benevodon, ¿verdad? Los monstruos suelen acechar por las noches, tened cuidado. Bueno, aquí es la subida, si os acordáis cuando llegamos aquí y cogimos a Astro, creo que era el espíritu que existía en este templo, algunas puertas no pudimos abrirlas, ¿vale? Pues aquí están, ahora están a Dioscitas, a Lampiresas y a Domabestias, nivel 44. Gracias a nuestro nivel, creo que como veis quitan bastante. Pero todavía no existe ninguna estatua aquí de la... ...la diosa. ¿Qué es esto? ¿Qué enemigo acaba esto? ¿Qué es esto? ¿Qué encontramos en el desierto? ¿Qué hace aquí? Joder, pues, lo primero que nos encontramos, pero una habitación cerrada nos ha quitado bastante, ¿eh? Bueno, vamos a investigar todo. Ahí vimos un cactus, lo veis en el mapa. Aquí habrá enemigos. No subes eso, que haya un cofre y bueno, que luego se me da nada. Les hagan los enemigos. Aunque te aparecen los enemigos tal cual. Vale, pero aquí también hay escaleras. Porque está la estrellita. Pues venga, vamos a subir. Aquí hay bestias, ya, hombre, bestia. Bueno, nos vemos cargados de especial. Fala giratoria. Luego a gelteo. Fuera. Esto es para salir. Igual. Bien plateada. Turno tuyo. Falco. Las roladoras. Lo suficiente. Cofre. Dos mil novecientos cuarenta y tres lucres. Los con Ángela que tiene a tope. Puede ser alguna hacerle un corazón gigante. Vamos al segundo nivel. Aquí van pineses. Aquí no lo va a poner más complicado. Vamos a Focante. Por ansia. Se han acercado. Se han llevado. Se han llevado los tres. Aquí no hay nada. Aquí miradlo bien. No lo oculten. Ojo aquí. Vamos con ellos. Vamos con ellos. Vale. Un logo menos. La vampireza. La vampireza no preocupa. La vampireza la tienda al día. Solo hay estos dos. No. Bestias. Vale. Si yo estoy con uno. ¿No puedo salvar el otro? No está. No está. No está. Va a pasar el tiempo mirando demasiado. ¡Ey! ¡Ey! ¡Han vuelto a aparecer! ¿Por qué me matemos? ¡Ey! 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 ¡Vamos a lungas! ¡Udiós! Hum Ha, aunque hay que hacer fácil de la hucht Es peor, ¿lo ves años que es el game boceo a la espiatura? Así es Lo que Werthe Ni más y bajs Se sale ¡Es aquí! No se si se podrá caer a pieses inferiores, pero por si acaso, mejor no probarlo. Vamos a guardar las habilidades de silencio, los enemigos, cuando tiramos relativamente despacio y encima. No da mucho a la cabeza. Allí no podemos ir. Aquí hay una hada plateada. Vamos a aprovechar para grabar, porque después de ganar al tercer penador no hemos grabado. Vale. Importante. Aquí si lo hacemos, que hay cuatro enemigos. Y vamos a... hay pecarlos demasiado. Ya. Aquí tenemos esto justo. Chocolatea. Coño. Me he quedado enganchado. Vampireza y dos domadores de esos. Otro cofre. Cofre envenenado. Asesina. 1,44. 1,44. Subimos un poquito de nivel con este. Vamos a la Vampireza. Primero. ¡Muy infeliz! ¡Para! No, 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 no! ¡Para! Todo el cuarto, ¡Muy infeliz! ¡Muy infeliz! Fara! Es la Tokaga Vale, en 144 de vida He tocado De qué manera, yo creo que he subido antes de nivel Quinto nivel Si no me equivoco Hacemos la espada Uy, aquí bajamos Cuarto nivel El laberinto Una vasija verde atrás Hacemos visto la vasija Ahora subiremos otra vez Al quinto nivel Bueno, fueron tres De color no es que termina la dificultad, ¿no? A ver si son así Estos no son menos Y falta un poquito para que suban de nivel Tanto Ángela como Falco Nos va genial esta vasija aquí Y subimos al sexto nivel Estamos al final, eh Si veis ya la azotea Ahí no está todo helado ahí Vamos a dar la vuelta entera Hola Ch 사�aja de la niżura, en suynen Bien, yo quiero traer a la izquierda Ya vamos a dar la vida ya Lo que estamos justo en ser Bueno, depende de lo que encuentre Hay que ser duro, era fácil, es difícil. La intención de guardar siempre está al mismo, pero... Ahí es el deliré. Falco no, Falco le queda poquito. Pero no lo consigue todavía. Un cofre. Eso y... Estoy en la gantiesa. La gantiesa que es muy en Sotilla, siempre se acerca. Se ha invocado un ferbero. Y siempre los enemas que invocan duran más que ellos mismos. Está encima, vale, la estatua. Vamos a contra éstos. Vamos a matar palos ahí, la bestia. Y la porquería de lumbres. Bien. Bestia, alguno también lo has visto. Cartolillo aquí. 17. Un mundo todavía. Vamos a encontrar todos. ¿Ya vamos a dar la vuelta entera? Sí. Nada. Espero que no vuelvan a aparecer, eh. No vuelvan a aparecer. Esto es un show. Lo que quiero es enfrentarme a esos de la plaza. No quiero exterminarlos más. Sin libres. No han perdido el... Los lobos estos se vienen. No voy a hacer esto así. ¡Oh! Vengo acá. ¡No voy! ¡Cortniador! Ahora está mas tardado esta bruta. Ah sí. La espadita aquí va a ser lo suyo. Toma ya. Limpio. Estatua nos da su bendición. Guardamos partida y vamos a por el cuarto Benibodon. Vamos a ver. No sé si quieres escoger imágenes, creo que sé cuál es. No lo puedo hacer más antes, a ver. Bueno, ellos están cargados. Venga, va. Que salga. Que guapo. ¿Desde cuándo los Benibodons son tan grandes? Menos quejarte y más pelea. Pues sí, de verdad. ¡Agilatoria! Tenemos que ver, Ángela, que le quita daño, ¿vale? Vale, no aumenta nada. El fuego. No marca de hibridad ninguna. La gema. No marca de hibridad ninguna. Yelo constante, tampoco. Oro sagrado, tampoco. Ciclón. Un poco es indiferente. Oro sagrado infernal, tampoco. Oro sagrado, tampoco. El fuego. Tampoco. Oro sagrado. Oro sagrado, bueno. A ver, vamos a probar uno de fuego, a ver. A la cabeza. Tengo que debilitar primero los brazos. Es como el tercer penebodo que me marcaba que eran los brazos que tenía que ir a poner primero. Me lo puedo tirar bien. Wow, 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 Ángela, ¿qué te ha pasado? Wow, fea, fea, fuerte, eh. Vamos a jugar para ti, Dolan. No sé, no, lo veo más complicado de los otros. Quizás luego está más accesible y todo. A ver, luego me sorprenderá y me quedará una hostia. Con toda la cara. Fue de momento. Uy, está haciendo cosas raras. ¿Qué es esa cosa que te ha tenido tan rara? ¿Ves? Voy a atacarle. Atacar a la bola. Vale. Ahí está indefenso. Para giratoria. Se levanta de hostias. Se levanta de hostias. Casi la mitad. Wow. A ver cuando se vuelve peligroso. Se levanta. Vamos a hacer unos conjuros. ¡Fuego! ¡Vamos! 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 ¿Y tú Falcon? Pues también. Vamos a ver. Vamos a ver esto. ¡Ah! No, tío. ¿Cómo va a hacer esta porquería? Se ve que había algo que no estaba resuelto. Venga, vale. Aquí queda la mitad del bicho. Es que los tres ahí juntos... Bueno, pero la Ángela pequeña podría hacer ataques. Vale, vale, vale. Aquí está la trampa, eh. ¡No! Ángela, ángela. Mejor de ese es un buen ataque. Está menos de la mitad ya. Al cuervo. A la cabeza. No sé la estrategia del anterior, del tercero. Ángela atrás. Repartiendo conjuros. ¡Ojo! 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 ¡Levanta rápido! Como enlace, dos ataques. ¡Banda! ¡A la mierda! ¡A todos! ¡Buah! ¡A la mierda sin chocolates. ¡Buah! ¡Dos tarros! ¡Buah! ¡A la mierda! Pues ahora sí está jodida la cosa. Las copas las tengo completas. ¡No he conseguido habilidad ninguna! ¡No he conseguido habilidad ninguna! ¡Hace eso! ¡Es la bola, eh! ¡Pero darle la bola! ¡Hombre 6 negrugos! ¡Nos desfrutivos! Bueno, no hemos aprovechado nada de esto, eh. Bien son los caramelos, tío. Voy a tirar de caramelo. Está la cosa ahí, eh. Me bato entre sí y no. Me la agarra esta trata de la hormonalidad de poder elemental de tierra. Esto tampoco. Mira, tenemos uno de la mitad de la máxima de una liada. ¡Civao! Justo, eh. Aquí está. No estamos parados. Una tontería está en la barrera, esta. Es la que nos fastidia la vida. Lo barrido. Le echas a la cabeza. Al asfalto, lo que está pasando mal. No ha sido un punto de habilidad, pero nada, eh. Sube, sube. A ver, que me tomo todos, tío. Me da tiempo a saltar. Esto tiene que ser. Pero no hay como un peor, no hay que hacer una congura. No, no hay nada. No hay nada. Esto tiene un conjurazo ahí en toda la cabeza. Hace más de la copa. Pero no hay nada. No hay nada. ¿Puedo? ¡Cuidado! ¡Puedo! 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 ¿Esto? ¡Puedo! 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 ¡Está a punto de hacer la bola oscura esa! Ahí está sufriendo, eh. ¡Está sufriendo el Nero Dawn! Está grande especial, eh. ¡Uf! ¡Lego abrazo! ¡Cuerno! ¡Volmillo! ¡La estera! ¡Lador, lador, lador, lador! ¡Las vainas! ¡Fa** ¡Está bien aquí! ¡Lle honor! ¡Una por mí, viene por mí, viene por mí! ¡Ojo! Estamos en el peor momento posible ahora. No queda nada de vida. Yo simplemente... ¡Hostia! Lo ha saltado. Tengo copas. Bueno, está hecho. Voy a hacer muy mal para no... Vamos a lograrlo, pero... Me acoté cruz y fuera. Dos toques. Ya está. Fuera. Uno menos. Dos. Ya llevamos cuatro. Nos faltan otros cuatro. Tenemos aquí fuera de la torre, vamos a coger los puntos de habilidad estos, que siempre proban bien, muy bien, pues vamos a estudiar cual es nuestro siguiente lugar, vamos a llamar a Flamby, no se como voy de equipación de objetos, vamos a ver como estamos de objetos, todavía podemos ir a por otro antes de... Me voy un poco a Flamby aquí, o sea que si me ha dejado aquí, ¿no? Se me había quedado justo él aquí. Creo que al mismo sitio de aterrizaje ya podías llamarlo, ¿no? Tenemos que mirar las clases y podemos añadir una clase más. Bueno, vamos primero a usar el tamboril, vamos a buscar el quinto Benevodon, hay una estatua ahí, pero se ha grabado, que es un detalle. Pero bueno, ya que ha venido el dragón ya no vamos a hacerle que se pire. Muy bien, pues ya tenemos 4 de 8, vamos a recordar aquí en el mercado nocturno. Estuvimos hace poco en el mercado nocturno, a ver si hay algún objeto interesante, pero no, no veo nada importante. 4 minutos, no está nada mal. Suelta en 4, nos quedan la mitad. Ya vamos por la mitad, pero no hay que dormirse en los laureles. Vale, ¿y dónde vamos? Pues aquí mismo, Riner Torna Sol. Como no hay orden, en teoría no hay orden, pero quizás hay alguno que tengas que hacer al final. Vamos a ver. Vamos a ver. Ruinas Torna Sol. Esto será Borneval, ¿no? Mira que ruinas. Vamos a ver. Vamos a ver qué monstruos hay aquí. ¿Dónde la luz está cerca? Lo siento, vamos. Vamos a ver. No hay estatua aquí tampoco. No hay estatua aquí tampoco. Hierro Estelar. Aquí está Gicola y Josefina. Mira la muerta esperando para hacer negocio. Curiosas estas piedras nuevas están puestas. ¿Qué cola? ¿Tienes algo nuevo? ¡Eh! Aquí ha cambiado ya la cola. Ahí tiene una Muramasa. Vale bastante. Pues ahora aquí vamos para Turán. Una rama de Hydra Shield para Ángela y una Dara Silvana para Falco. Lo que puede ser que Josefina tenga cosas también de... Tengo un nuevo equipamiento a la venta. Por cierto, ¿habéis oído hablar de Pedra? Está en la selva Espejismo, al oeste de la isla Vulca. Según oído, lo que tiene a la venta allí es inmejorable. También hay una tablilla de piedra con la profecía de la diosa y el erudito de las piedras de Maná. Pedra es un lugar muy extraño. Quizá os interese visitarlo. Mientras tanto, ¿queréis algo más? Un detalle, ¿eh? Vale. Vale. Esto no me deja porque no tengo pasta. Lo que vamos a hacer es vender. Vender equipamiento, las armas que ya no usamos. La Kusanagi, por ejemplo, que nos da en 7.530. Y que ya no la usa Turán. El bastón de Druida, de Ángela, tampoco. Y la edad robusta de Falco. Vale, ahora tenemos pasta, tenemos 27.000. Vamos a ver qué nos vendes. Vendes arnés de soldado. Eso es interesante para el Drán. Lo equipamos. La celada de plata. Esto es un casco. Vale. Vestido de Alba. Para Ángela. Nos falta bastita, ¿vale? Tenemos que vender otra vez. Más equipamiento. Y vendemos lo que lo está usando ya Turán. Arnés de Pegaso. 2600 por 1700 por 1700 por el Leonis. Y toda de Manan, de Ángela. Me gusta que cuando compres puedes equiparlo directamente. Aquí tenemos capa de Putis, que es para Falco. Que ahora sí lo podemos comprar. Vale. Nos quedarían los gorros, las tiaras y la visera y celada de plata. Esto es lo que nos tenemos que comprar. Lo vamos a tirar con esto, a ver si con esto podemos ir tirando. Pero esto lo vamos a dejar aquí, en esta parte. En el siguiente capítulo continuaremos estas ruinas Tornasol, las investigaremos y iremos a por el quinto menemodón. Espero que os haya gustado este vídeo, si les ha gustado darle like y suscribiros, nos espero en el próximo. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!